Ya conocimos la hospitalidad de Saracay, el encanto de Moro Moro. Ahora exploramos la riqueza de Capiro. Octubre 19, un encuentro con nuestras raíces. Hermosas mujeres de la campiña, demostrarán las bondades, belleza y turismo de cada parroquia. En el evento Elección, Proclamación y Coronación Reina de las Parroquias. Las representantes de San Roque, Piedras, Saracay, La Bocana, Moro Moro y Capiro. Tras la corona de la campiña. Este sábado 19 de octubre, Colegio Galo Plaza Lazo de la Parroquia Capiro. Una noche de colorido, belleza y artistas de lujo. Grupo Ventú. Versátil, alegre y talentoso. Ventú. El trío Madrigal de Seda. Con canciones que nos endulzan el oído. Madrigal de Seda. Y el toque autóctono lo pone. Bayron Caicedo. El artista más destacado del momento. Bayron Caicedo. Y su género único. Bayron Caicedo. Para saber cómo son las fiestas de piñas, tienes que sentirlas. Tienes que vivirlas. Sábado 19 de octubre, 21 horas. Elección Reina de las Parroquias 2013. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. Caminando firmes por el cambio. Josep Cueva González, alcalde.